El amigo le dio un juguete y si le gustó Vente honey, trae tu juguete Vente, ya la soltamos, ya cerramos allá Y si le gustó Déjame le bajo al radio porque No tenemos los derechos de las canciones Vente honey Bájate tu juguete, vente la vejita Vente Corle Bien honey Córrele, córrele bien Ve que es un perro de casa ese Tráetelo, ven Bien honey Bien hecho, ay que bonita Que tierna Que bonita de verdad amigos, miren Se me ocurrió, fíjate de petco Y había comprado juguetes con cupones Y dije, ah pues le voy a dejar un juguetillo A ver si le gusta Eh, que felicidad Carre, carre, carre honey Carre, 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 carre Miren, que hermosura Yo se llevó a otro lugar Y que nadie te lo quite Ay que bonita Ay que bonita abejita ¿Me la prestas? ¿Me prestas la abejita? Pásamela, trásamela abejita Vente, pásamela Vente Córrele Eso Tráetelo honey Tráetelo, tráetelo Eso Bien Muy bien Bien hecho Vente Córrele Miren amigos Solo quiere ser feliz Qué bonita Qué bonita, ¿verdad? Bien, honey Ya la tienes Ya la tienes Uy Qué bonita Perritos agradecidos y felices Miren, allá van los fotorritas Si los escucharon Allá van Miren, miren, allá lleva su juguetillo Qué bonita Qué tierna Qué desastre de aquí, amigos Pero, pues, como les digo Es un taller Pero miren, ella feliz con su juguete Ay, qué bonita Pásamela Pásamela Eso Muy bien, honey Permiso Bien hecho, honey 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 Bien hecho, honey